¡Suscríbete! Es un año nuevo, pasamos una temporada muy difícil, muy angustiante y obviamente cuando se parte de cero se logra armar algo que en el fondo tú creaste junto a la parte dirigencial. Se generan expectativas altas y sobre todo porque creo que han venido jugadores importantes que creo que le van a dar un nuevo aire a esta U. ¿En contrataciones ya se cerró las contrataciones o todavía falta una o dos? Ha sido tan difícil contratar para nosotros porque efectivamente tenemos un presupuesto que nos permite traer buenos jugadores, que es algo que yo luché mucho porque creo que a la U tienen que venir buenos jugadores. Ese presupuesto se va modificando semana a semana en función de quiénes salen, de jugadores que no están en los planes para esta temporada y que van dejando presupuesto. En jugadores que tú logras traer quizás con menos de lo que tú pensabas y sobre todo en elecciones que uno va haciendo en función de la gente que se fue. Nosotros no teníamos considerado que Gómez se fuera y cuando se fue tuvimos la posibilidad de traer a Jóver. Y en general el mercado se va moviendo casi circunstancialmente independiente de que tenemos un plan de acción que lo hemos ido desarrollando. Bueno, profesor, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, Rayata de Perú. ¿Cómo le va? Consciente que este año la valla es más alta, ¿no? Igual la coyuntura es distinta. El año pasado lo uno podía fichar, este año lo puede hacer. Y este año usted con un equipo a su medida, con sus pedidos de jugadores, ¿cómo lo toma? Es decir, la valla más alta porque ya se pide campeonar y no el objetivo que le pasó, que era no descender, ¿no? Sí, obviamente a mí me tocó llegar a una situación donde lo único que se hablaba era de no descender. Hoy las expectativas son otras y es algo inherente al club. Nosotros no podemos partir el año pensando en que tenemos otro objetivo que no es estar peleando lo más alto del campeonato. Y eso nosotros somos súper conscientes y el equipo también lo estamos preparando para que el objetivo sea eso. Va a ser difícil porque hay equipos muy competitivos, hay equipos fuertes, pero sin duda que el objetivo es pelear arriba porque es algo que la U lo tiene por el hecho de ser la U. Así que en ese sentido nosotros estamos muy conscientes de que el torneo va a ser completamente distinto a lo que vivimos el año pasado. Y profesor, disculpe, aprovechar la coyuntura que la U no tiene en torneo internacional, Cristal, Alianza, Medgar, estos clubes, si lo tienen, lo podéis traer entre comillas también esto, el inicio del torneo de apertura. Aprovechar esto, es la consigna, ¿no? Sí, a ver, cuando uno enfrenta equipos de ese nivel que están en esos niveles jugando Copa de Hidratadores, la verdad que jugar cada tres días casi se hace irrelevante. Se hace mucho más potente cuando está sobre el final de campeonato y se juega muy seguido. La Copa de Hidratadores hoy se juega en un tiempo mucho más prolongado del cual se jugaba antes. Empieza en febrero y termina en diciembre, por lo tanto, seguramente en alguna fecha va a influir, pero no sé cuánto puede influir a lo largo del campeonato. Pero sin duda que a lo mejor a nivel mental los demás equipos que están jugando la Copa pueden estar un poquito distraídos, como usted dice, en función de nosotros, que solamente nos tenemos que abocar al campeonato nacional. Podría ser una ventaja para nosotros, podría ser. Profesor, perdón, por aquí. Retomando el tema de los refuerzos y de las nuevas contrataciones, hubo un objetivo, una característica común en base a lo que usted pueda solicitar. Y la segunda pregunta es sobre la semana que van a estar en Chile. Tienen dos partidos, igual van a tener unos entrenamientos. ¿Es todo claramente con preparatorias para el inicio del torneo? Sí, respecto a las contrataciones, hemos buscado gente de partida que haya jugado todo el campeonato. La mayoría de los jugadores que hemos traído, salvo Guillermo Rodríguez, venía de jugar todo el campeonato. En ese sentido, se han acoplado muy bien al sistema de trabajo. También nos hemos preocupado de traer gente que haya trabajado con entrenadores que trabajen similar a nosotros. En el caso de Gary Correa y de Kina, que trabajaban muy parecido en sus respectivos clubes. Y eso hace que tú aceleres mucho más los procesos y que no tengas que partir de cero. En ese sentido, estamos muy contentos con toda la gente que ha llegado y muy contentos con la gente que se ha quedado. Y respecto a esta mini gira en Chile, son dos partidos, creo, muy competitivos, con dos equipos que van a jugar la Copa Libertadores, con el subcampeón y tercero del fútbol chileno. Con clubes que están muy bien hoy en nuestro fútbol, en el fútbol de mi país. Así que va a ser seguramente una linda medida para ver en qué pie estamos nosotros. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es el estado físico de los jugadores Correa, Quintero y Sucha que vimos que estaban realizando trabajo diferencial el día de hoy? No, ellos están con algunas molestias propias de la pretemporada y la verdad que uno prefiere no apurar o no obligarlo a entrenar en circunstancias que se puede lesionar más. Son cuidados de un par de días y seguramente dentro de poco ya los vamos a tener en el grupo, pero no es nada grave. Profesor, por ejemplo, en el plantel veo varias caras nuevas también. Habrán dos o tres jugadores por puesto, más o menos en este momento, ¿no? De repente más adelante usted lo va a definir. En el caso del 9, por ejemplo, está Germán Deniz, Osorio, este año lo piensa utilizar de punta, porque el año pasado de repente por la coyuntura también tuvo que jugar de extremo. En el niño Quintero, por ejemplo, usted lo ve más como central o lateral izquierdo, que también es una de las funciones que ha estado desempeñando. Hay jugadores que tienen varios, tenemos la suerte de que se pueden desempeñar en varios roles. Quintero es uno de ellos, que ha sido lateral y también puede jugar de central. Hoy lo estamos probando de central, pero los trabajos también a veces lo hemos tirado hacia la banda. En el caso de Anthony, sabemos que él ha hecho todos sus inferiores de 9. El año pasado hizo un muy buen trabajo de extremo, recordando que hizo bastante gol llegando desde el segundo 9. Y también tenemos a Gary, que puede jugar por fuera, puede jugar detrás de la punta. Pablo, que para nosotros es un jugador que puede ser utilizado en muchas posiciones. Por lo tanto, hay jugadores que pueden ser utilizados en varias situaciones. Respecto al 9, seguramente Anthony va a tener muchas chances también de estar detrás de Germán. Alejandro también ha jugado de 9 en algún momento. Alberto también ha jugado de 9, por lo tanto, hay variantes. También recordemos que el año pasado jugamos bastante sobre el final con un 4-4-2, lo que nos generó jugar con nombres por dentro. Y eso también lo podemos ir variando con jugadores cuando nuestro Germán, de profundidad, como son Jóver y Quintero. Lo importante es que tenemos más variantes que el año pasado y eso es muy importante. ¿Qué le deja a todo esta situación que se ha dado en torno al tema de Tiago Cantoro? Con respecto a Tiago Cantoro. Hay una situación que ha complicado todo y la otra, mañana es el sorteo del Fiction del torneo. ¿Qué le deja a este nuevo formato? Y el sorteo también del formato del campeonato, ¿qué opinión de él? Respecto a Tiago, la verdad que como entrenador tengo mucha frustración de todo lo que se ha generado, porque la verdad que el año pasado, un día que me fui a ver la Reserva, yo fui el que lo subí al primer equipo, a mí nadie me obligó a subirlo al primer equipo, y lo subí al primer equipo sabiendo que no tenía posibilidades de jugar por el cupo extranjero, y una de las cosas que más nos preocupamos era de potenciarlo para este año. No voy a hacer ningún juicio de valor respecto a quién tiene la razón, creo que acá el único perjudicado es Tiago, porque no veo otro lugar mejor para que él siga creciendo, que hoy este club donde el entrenador le ha guardado un cupo a un muchacho de 18 años que aún no juega en primera división, donde tiene jugadores referentes como Quintero, como Hobert, como Dennis, que lo van a hacer crecer muchísimo en cancha, tiene otros jugadores como Corzo, como Carvalho, como Chuller, que lo van a hacer crecer mucho fuera de la cancha, es querido por el grupo, y lamentablemente hay una cláusula que la gente que lo maneja no está dispuesta a afirmar, y creo que nosotros como club tampoco podemos permitir que un jugador que el club lo formó se vaya cuando quiera sin que le quede nada al club. Creo que el club está actuando de manera correcta. Lo que más lamento es que acá todos nos hemos focalizado en quién tiene razón, y lamentablemente el más perjudicado va a ser Tiago, y eso es lo que lamento. ¿Qué va a solicitar un favor más en todo el campo? Es que toda esta situación ha generado que nosotros le hayamos dicho a Aguarrisa que no va a venir, por lo tanto, al momento en que nosotros queríamos dejar a Tiago porque era un proyecto para el club, dejamos de contratar a Aguarrisa hace 10 días atrás, 10, 12 días atrás, por lo tanto, esto te va generando problemas sobre problemas. Obviamente después de ya tener claro que Tiago no va a quedarse acá en la U, tenemos que salir a buscar otro esfuerzo, viendo el tema de los presupuestos y viendo qué realmente es lo que vamos a necesitar. Es una pena, la verdad que, como dije anteriormente, lamento mucho lo que ha pasado porque nosotros queríamos contar con Tiago, y todo esto partió porque nosotros creemos que es un jugador que le puede dar mucho beneficio a la U y que está aún en periodo de crecimiento. Todavía le falta. Sobre el torneo, si como es un torneo nuevo, no sé cómo va a ser bien el torneo del medio. Creo que el año pasado jugar 44 partidos es una locura, sobre todo por las características geográficas de este país, que te hace viajar, que te hace ir a la altura, que te hace ir en lugares donde hay mucho desgaste, donde tuvimos dos meses de para entre medio por el Mundial y después tuvimos que jugar partidos apretados. Creo que no le hace bien al espectáculo porque finalmente los partidos no son los que deberían ser. Ahora no sé bien al final cuántos partidos vamos a jugar. Lo que tengo claro es que empieza el 16 el torneo de apertura y que son 17 fechas y eso es lo que nosotros hemos focalizado hasta ahora.